En la mañana de este viernes han sido presentados en Manzanares los carteles de su Feria Taurina, con motivo de las Ferias y Fiestas 2017. Promesas de Nuestra Tierra dará oportunidad a los novilleros más jóvenes. Y la Corrida de Toros trae a tres figuras como Curro Díaz, Juan Bautista y Rubén Pinar. El acto ha sido abierto para cualquier aficionado taurino, y ha sido conducido por personalidades del sector, así como por la representación de la Corporación Municipal. Yo creo que el esfuerzo es colectivo, participamos muchos para conseguir desarrollar dos festejos como este, para que la Feria y Fiestas de Manzanares tengan no solo un equilibrio, sino también tengan fuerza. No hay nadie en esta provincia que no diga aquello de Manzanares siempre ha tenido una gran plaza de toros y ha tenido de los mejores festejos de la provincia. Eso no lo cuestiona nadie. Manzanares se está convirtiendo en un referente a nivel nacional gracias al caché de su Feria Taurina, que supone un adelanto de lo que suele triunfar más tarde en San Isidro. Desde la organización se ha destacado que el cartero es del gusto de todos los aficionados, y que si los tres matadores tienen un día de gracia, la corrida puede ser memorable. Y bueno, pues la verdad es que ya me voy sintiendo como en casa, ¿no? Desde el primer día que aparecí en Manzanares, hace ya, como bien dice Roberto, tres años, pues ha habido una química incluso antiguamente, cuando venía a los toros con mi padre y veía ese precioso recinto, esa preciosa plaza de toros, yo creo que una de las más importantes en cuanto a su arquitectura, cómo está de cuidada, cómo sigue el día a día impoluta, pues era un niño y todavía esos recuerdos, cuando a veces paso por ahí, pues me vienen a la mente. Me hace mucha ilusión y el cartel, como bien habéis dicho, es un cartel muy importante, ¿no? A día de hoy es muy importante y, como ha dicho Manuel Amador, puede ser mucho más importante una vez pasado San Isidro, ¿no? Porque ahora viene el maratón del toreo y creo que es Burro Díaz, que es un toreo de Madrid, y ser toreo de Madrid es una cosa muy difícil, y él ha conseguido ser un toreo de la afición de Madrid, del gusto de Madrid. Juan Bautista creo que es un referente también, porque figura consagrada en Francia y en España el año pasado hizo una gran campaña. El segundo certamen de novilladas es una oportunidad única para descubrir a las jóvenes promesas del toreo y se ha convertido en una alternativa atractiva para el público general. El autor de la pintura que ilustra el cartel es Aurelio Rodríguez, quien se ha mostrado orgulloso a causa de su cariño al toreo y a nuestra localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!